Te conté todo sobre la versión eliminada de Sisu, enojándose con Namahari de Raya and the Last Dragon. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Estaba jugando Disney y mi roverse en mi teléfono, hasta que mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes, visto de Raya y el último dragón. El DVD. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de Sisu, se enoja con Namahari de Raya y el último dragón. La portada consistía en Sisu gruñéndole a Namahari. Estaba etiquetado como Raya y el último dragón, recreación de pasantía perdida de Sisu se enoja con Namahari. El DVD fue lanzado el 23 de noviembre de 2021. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. El DVD se abrió con el logotipo de Walt Disney Home Entertainment, luego mostró la vista previa de Encanto, 2021. El menú de DVD. La vista previa terminó y luego me llevó a menú de DVD. Sin embargo, los personajes eran Raya, Sisu y Namahari. El único botón de menú es Play Sisu Hets Madad Namahari Scene, 25 de septiembre de 2021, y la música de fondo es Spine Showdown de James Newton Howard. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné Reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Ryan The Last Dragon, 2021, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para niños y la audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la extraña escena de terror. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. Oh, voy a unirme a esto. Namahari dijo, cuando estaba a punto de golpear a Raya. Escucharon un humo proveniente de Sisu. Sisu luego saltó al suelo y exhaló humo, haciendo que todos cayeran al suelo. Tenía ojos negros, pupilas rojas, sangre llorando y una cicatriz en su cuerno. Sisu miró a Namahari, enojado. Ella le unió. Namahari no respondió a Sisu. Sisu gruñendo a Namahari, cuando estaba a punto de matarla. Sisu gruñó con ira. Ella la mutiló, mientras cortaba a negro. Namahari gritó con un tono fuerte y esperuznante, ya que su actriz estaba gravemente herida. Me tapé los oídos, pero sangraban. Pause el video, me destapé los oídos. Limpié la sangre de mis oídos. Después de eso, detuve el video. El cadáver de Namahari. Mostraba el cadáver de Namahari. Tenía los ojos y la boca huecos y negros. Tenía una cicatriz en la cuenca del ojo. Le faltaba el brazo. Su cabeza estaba abierta. Había sangre en el suelo. Mierda, murmuré. Sisu volvió a la normalidad y se alejó. Se desvaneció a negro. El click terminó y volvió al menú del DVD. Después del cadáver de Namahari, corrí al baño y vomité en el inodoro. Grabé el metraje y lo subí a Youtube. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Luego, tuve pesadillas sobre Sisu matándome igual en Namahari. Manténgase alejado de esas estúpidas animaciones de terror en DVD. Nunca más.